La situación está... la actividad está paralizada, más allá de que la habilitación para los gastronómicos ya hace bastante que salió. Pero bueno, el no turismo nos pega muy duro y bueno, la falta de consumo interno, también por la crisis, ¿no? Y sí, todavía siguen cobrando el 75% los suspendidos, y la gran mayoría también de los que están trabajando por una cuestión de que no llegan ni a trabajar las jornadas que trabajaban habitualmente. Una situación complicada para todos, ¿no? Tanto para los dueños de establecimientos que no pueden trabajar, como también para los empleados que deben arreglársela con el salario recortado en un contexto de inflación. Sí, sí. La verdad que es muy duro para los trabajadores, más que todo, ¿no? Muy duro para todo. Pero imagínate vos, para los trabajadores que, como le decía antes en otro reportaje, nunca el sueldo determina siendo justo para el trabajador, ¿no? Por el tema que la inflación siempre los lleva ahí. Pero bueno, esta vez la inflación nos ha pasado por encima, por esta pandemia y a lo que la economía respecta al país mismo, ¿no? Así que menos que nunca, más que nunca, mejor dicho, la están pasando muy feo. Hay gente que solamente cobre el ATT porque los empleadores también la están pasando bastante complicada. Pero bueno, yo creo que también es cuestión de un poquito de empatía. Sabemos que hay empresas que están muy complicadas y otras que no, otras que todavía quedan el resto de la temporada y de los resguardos que tienen cada empresa como para poder llegar a enero. Que hablábamos siempre de enero, pero no sabemos a ciencia cierta si este enero va a ser un enero con turismo. Porque esto depende, Karina, a que si nos cuidamos o no, ¿no? Yo creo que esto, más allá de la vacuna y demás, yo creo que también se respecta también a lo que nos toca como habitantes del mundo, del país y del Valle. Y bueno, justamente nosotros, puntualmente acá en el Embalse, nos ha pegado durísimo y no más que por la desafortunidad, porque hay mucho el virus, va a llegar, como todo el mundo dice, va a llegar a todos lados. Pero vos fíjate que donde se está cuidando la gente y donde hay cuidados, no llega. En este momento, nosotros aquí en el Valle ya tenemos más de 70 casos acumulados en el Valle, digo, ¿no? Y eso no nos deja bien para poder en algún momento querer ser receptivos de por lo menos un turismo interno. Y bueno, encima estas cifras van creciendo día a día. Y todo por una cuestión de inconducta de cada uno de nosotros, tanto también que en los lugares gastronómicos. Porque los lugares gastronómicos son los que más tienen que cuidar a la gente, porque es nuestra fuente de trabajo, son nuestros afiliados que trabajan ahí, porque ha habido trabajadores contagiados y demás. Pero bueno, yo creo que si no recapacitamos y pensamos bien en concreto de que no es un virus más, que la gente que se contagia la pasa mal, más que todo a nuestros mayores, yo creo que el futuro en las zonas turísticas se nos va a ir cada vez más, va a ser más lejano, por una cuestión de que no es lo mismo ser zona blanca que ser zona roja, ¿no? Walter, ¿cuánto partió aproximadamente un empleado del sector gastronómico u hotelero de bolsillo con recortes y demás en este momento? Sí, y el promedio son 15.000 pesos, así que imagínate, 15.000, 20.000, más no, porque saca la cuenta que hay mucho personal que trabaja media jornada, así que soy más, yo creo que más exacto es 15.000, 17.000 pesos, el promedio, ¿no? El promedio, así que imagínate vos donde abundan las mamás o alteras, las mamás, las mujeres que están separadas, que viven con sus hijos y encima pagan un alquiler. La verdad que nosotros hablamos a diario con ellas, la verdad que es muy triste la situación que estamos viviendo, pero bueno, yo creo que tenemos que aprender y aprender a decir cuidarnos para poder volver lo más pronto posible. Walter, muchísimas gracias, muy amable por su testimonio. Muchas gracias a vos y bueno, lo que te decía antes y respetí varias veces, yo creo, Karina, que si no está el cuidado de parte nuestra, va a ser cada día más complicado y se nos va a complicar no solamente con el tema laboral, sino con el tema salud, que es lo más importante.